Y en el municipio de Pesquería esperan orden de cateo por parte de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía Antisecuestro en una vivienda donde cuatro personas mantuvieron privado de la libertad. A un hombre aquí los detalles. La presencia de agentes ministeriales y policías municipales en los alrededores de un jardín de niños alarmó a habitantes de la colonia Misión San Pablo en Pesquería. Los patrullajes por algunas de las calles principales llamaron la atención de los vecinos, quienes más tarde se enteraron de que en la zona existió una casa de seguridad donde un hombre estuvo plagiado. Las autoridades esperan la orden de cateo para ingresar a la vivienda donde al menos cuatro personas participaron en la privación ilegal de la libertad. Trascendió que la víctima salió por sus propios medios después de que los plagiarios se retiraron, posiblemente al sentirse perseguidos. El domicilio se localiza en la calle San Patricio, casi esquina con San Lucas, en la colonia Misión San Pablo, frente al jardín de niños Ignacio de la Llave. Trascendió que la mañana del jueves un hombre salió del inmueble visiblemente golpeado y se encaminó hasta un parque cercano. Algunos vecinos llamaron al número de emergencias, pero al arribo de paramédicos y policías municipales, la persona ya se había retirado. Agentes ministeriales ubicaron la supuesta casa de seguridad casi frente al kinder, cuyas actividades se llevaron a cabo con normalidad. Trascendió que dentro del inmueble podrían ser recolectados diversos indicios como cuerdas, cintas adhesivas y hasta armas de fuego, según manifestaron fuentes policíacas. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.